Amigos, 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 ¿cómo están? Y bueno, vamos a hablar el día de hoy de la esperada y ansiosa PlayStation 5 que no fue anunciada en el CES 2020 y que para muchos de los gamers fue una verdadera desilusión. Hablaremos sobre este hype, o será una necesidad ya de una nueva generación de competencia con la compañía de Microsoft, o simplemente las ganas de tirar el dinero a la basura. Y aquí, iniciamos. Hola comunidad gamer, mi nombre es Marlene Brock, esto es GamerMX, iniciamos. Con momentos de sufrimiento y esfuerzo, juntamos dinero para poder adquirir nuestras amadas consolas de videojuegos. Además de ello, juntar para comprar juegos e inclusive la suscripción para poder jugar en línea. Vaya, que no es nada económico para cualquiera de los tres casos. Sin embargo, para eso trabajamos, ¿no? Para darnos esos pequeños lujos. Sí, ya lo habíamos mencionado antes, los videojuegos son un lujo. Pero independientemente de eso, en este CES 2020, Sony no aportó nada sobre su nueva consola de videojuegos, al menos, nada de lo que ya conocemos. Fue apabullada y criticada por no sacar a la impresionante y esperada PlayStation 5. Pero me pregunto, ¿es necesario ya saber o tener a la vista a esta consola? Siendo sinceros, la PlayStation 4 no ha tenido grandes entregas, tales como fue en el éxito de las consolas antecedentes. La PlayStation 4 prometía mucho en sus inicios, esperábamos mucho de ella. Sin embargo, siento que nos quedó a beber mucho más de los que nos había prometido en sus inicios. Y no con esto, estoy diciendo que no sea una buena consola. Sin embargo, siento que nos quedó a beber mucho de lo que nos habían prometido en sus inicios. Y no con esto, no estoy diciendo que no sea una buena consola, sino que no es culpa de Sony que las desarrolladoras de videojuegos no logren llevar el ritmo y la creación de videojuegos para que ésta llegue a sus límites. Y es cuando me pregunto, ¿por qué querer una nueva consola que corra a 4K u 8K? Títulos que gráficamente corren a una resolución menor a los 720px. Y que obviamente por mucha limpieza o de pura acción que haga la consola, el juego no va a verse como los títulos actuales, y simplemente esa retrocompatibilidad es algo que ya manejaban consolas inclusive portátiles, como la mítica PSP. Señores de Sony, no estamos en contra de su consola nueva, la PlayStation 5. Estamos en contra que nos vendan muy caro una consola que solo nos tiene nostalgia. Quizás, y solo quizás, estamos viviendo la era o época de la nostalgia, porque títulos que según son o fueron un hit en el 2019, han sido olvidados en estos momentos. No se trata de fanatismo, sino de calidad y del valor de nuestro dinero. Pero, sinceramente, espero que PlayStation 5 sea algo especial, porque ni siquiera la mayoría de las películas caseras u on demand, como Netflix y otras compañías, tienen en su catálogo el formato en 4K. Déjense de tonterías, queremos juegos, juegos y más juegos. En fin, las compañías de videojuegos se ven mal al no saber cómo trabajar con el público en general, porque vaya que tienen un gran problema. Los juegos se distinguen por su gran variedad de género, y aquí está el problema, porque para desarrollar un juego en un género en específico, tiene que ser desarrollado, aceptado y ser rentable tanto para el público como para la misma empresa. Y no sean un Star Wars Battlefront, Need for Speed Heat o un Gear 5, que tenga que bajar su precio a menos de la mitad del costo, e incluso regalándolo, para poder presumir que tiene muchos usuarios jugándole en línea. Y créanme, es horrible esta experiencia para los seguidores de esta franquicia. Pero eso, es tema para otro video. Yo me despido, sin antes preguntarte, nosotros estamos con los videojuegos, pero Sony, ¿está con los gamers? Bueno, aquí termina otro video de GamerMex. Recuerda suscribirte, darle like y ver más videos. También, ponte en contacto en las redes sociales. Yo soy MarlenBlog y hasta la próxima. GamerMex.